¿Sabéis quién habla el idioma de los pitoplasmas? Valtar, Valtar. Oye, a ver, a ver si podemos hablar con ellos, ¿no? Tú hablas su idioma, ¿no? Me han dicho. A ver, a ver, a ver. Oye, ¿desde cuánto conocéis a los reyes magos? Mira cómo vamos, ¿eh? Desde que conozco a mis padres. ¡A ver! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Creo que... ¡Hola!